No, no mires a tu alrededor, ni busques en tu corazón Escusas baratas, tú no tienes perdón No trates de recuperar historias que me harán llorar Mis lágrimas son de hielo, ya no miro atrás Ahora, mi cabeza bien alta va, mis pies solo quieren caminar Mi cuerpo me pide guerra, la pienso encontrar Ahora no me quiero rendir, tus ojos no me hacen sentir La puerta la tengo abierta y voy a salir Miérdeme o engáñame, porque mi vida solo cambia Si me cambias los recuerdos y ahora lágate Despídete, despídete, porque mis sueños te han borrado Y tú no sientes lo que siento Y piérdete, olvídame, es que mis ojos no te miran Porque yo no miro al suelo Espíjate, tu nombre se borró Espíjate, no tienes solución Si, ahora tengo yo el control Se te acabó la diversión Perdiste tu tiempo Me siento mejor Recoge tu desilusión Tus trapos y tu falsa moral La suerte cambió de dueño Llegó tu final Miérdeme o engáñame, porque mi vida solo cambia Si me cambias los recuerdos y ahora lágate Despídete, porque mis sueños te han borrado Y tú no sientes lo que siento Y piérdete, olvídame, es que mis ojos no te miran Porque yo no miro al suelo Espíjate, tu nombre se borró Escápate, no tienes solución Miérdeme o engáñame, porque mi vida solo cambia Si me cambias los recuerdos y ahora lágate Despídete, porque mis sueños te han borrado Y tú no sientes lo que siento Y tú no sientes lo que siento Y piérdete, olvídame, es que mis ojos no te miran Porque yo no miro al suelo Espíjate, tu nombre se borró Escápate, no tienes solución ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que se no tenga coincidencia en lo que no hay contigo Tal vez en esto lo he visto en el camino Quiero dormir de nuevo en tu pecho Y después me despierto en tus besos Tu sexto sentido sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy volviendo en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy Colgando en tus manos Te envío poemas de mi punitera Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdas si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado Cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Cuando perderé la esperanza de hablar contigo No me importa que dice el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme y beberme de ti Lo prohibido Sabes que estoy Colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy Colgando en tus manos Te envío poemas de mi punitera Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdas si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado 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 Que mi corazón está colgando en tus manos Y así me recuerdas si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Y así me recuerdas si tengas presente Mucho cuidado Quiero beberme de ti Todo lo prohibido Mucho cuidado Quiero aparecer besando todo Todo lo que termina Mi niña, mi vida Te necesito Te envío poemas de mi punitera Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdas si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado 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 Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Aquí me tienes Besando tus heridas Tan tuyas como mías Porque a mí también me duele Aquí me tienes Buscando esa mirada Esa palabra que aunque solo sea un poquito Pero algo que te consuele Aquí me tienes Como un perro sentinela Siempre a la verita tuya A tu lado y nunca enfrente Aquí me tienes Sonriendo cuando pienso en los idiotas Que quisieron separarnos Y estaremos juntos siempre 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 Así que ségate esas lágrimas Y agárrate fuerte a mi brazo Tú no te asustes de los vientos Que yo te espanto a los diablos Que tus colores son los míos Que tu alegría es mi alegría Que lloraré cuando tú llores Y sonreiré cuando sonrías Aquí me tienes Aquí me tienes Buscando primaveras Que coser en tu almohada Que con flores siempre sueñes Aquí me tienes El tiempo va pasando Y va pasando Y yo sigo aquí contigo Siempre de ti pendiente Siempre Siempre Así que ségate esas lágrimas Y agárrate fuerte a mi brazo Tú no te asustes de los vientos Que yo te espanto a los diablos Que tus colores son los míos Que tu alegría es mi alegría Que lloraré cuando tú llores Y sonreiré cuando sonrías Ven y refugiate conmigo En las paredes de este abrazo Y ya verás como este frío Poco a poco va pasando Así que ségate las lágrimas Y agárrate fuerte a mi brazo Y no te asustes de los vientos Que yo te espanto a los mirados Que tus dolores son los míos Que tu alegría es mi alegría Que lloraré cuando tú llores Y sonreiré cuando sonrías Ahora ségate esas lágrimas Y agárrate fuerte a mi brazo Tú no te asustes de los vientos Yo te espanto a los diablos Que hago aquí Esperando Desde pequeñita me enseñó un mamá Hay quien te den de gato poliebre Hija, no te dejes engañar Cuida tu corazón Te dije cuando yo te conocí Ojo por ojo al hombre que miente Me dijiste yo no soy así Yo te creí a mi amor Y hace tiempo siento que algo raro Que está pasando Y este pensamiento Yo no me deja dormir en paz Son las tres de la mañana Y no has llegado Sé que estás con alguien Y lo estás dejando Ay, dime que te dijeron Que yo te siento Te tengo fiel Yo solo te vengo Con mis amigos Tomándome aquí Haciendo la nieve Haciendo la nieve Haciendo la nieve Haciendo la nieve Y el reloj diré Pero te paro Te garantizo que este loco Te quiere como nadie que ha querido Y yo te juro que no es la verdad Que me sacara, te lo pido Cámbiala Amores desde ningún motivo Vive la vida Que yo solo quiero estar contigo Y hace tiempo siento que algo raro Aquí está pasando Y este pensamiento Ya no me deja dormir en paz Son las tres de la mañana Y no has llegado Sé que estás con alguien Y lo estás dejando Ay, dime que te dijeron Que yo te siento Te tengo fiel Yo solo estaba con mis amigos Tomándome aquí En la barroca Pasándola bien Hacia el caballo Hacia el caballo Y el reloj diré Pero te paro Tomándome aquí ¡Vamos! 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 Ya sé que por siento que hay algo raro Que está pasando Y este pensamiento ya no me deja dormir en paz Son las tres de la mañana Y no has llegado Sé que estás con alguien Y me estás dejando Ay, dime que te dijeron Que yo te siento Desde tu piel Yo solo estaba con mis amigos Tomándome aquí En la barroca Pasándola bien Hacia el caballo Y el reloj diré Pero te paro Pasándola bien Hacia el caballo Y el reloj diré Pero te paro